vamos a comenzar con algo suave así como te mostré hace dos días atrás esos misiles que estaban saliendo y impactaron ahí enfrente de un departamento vídeo que te quiero ver ahora se hizo viral un vídeo que dice dos cohetes impactaron en la zona de bagdad donde se encuentran las embajadas de eeuu y otros países inmediatamente empezaron a sonar las sirenas en la capital iraní y así se escucharon y eso es lo que te vengo a mostrar como para empezar tranquilo este top o no top mejor dicho una lista de vídeos porque es eso nada más ninguno es mejor ninguno es peor así que nada escucha y mira lo que vas a ver a continuación no no ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! El siguiente video, tal y como lo leíste, es una tragedia aérea que fue grabada de noche. Lamentablemente hay que hablar de 170 muertos. Esto sucedió en Irán, un avión ucraniano de pasajeros se estrelló cerca de Teherán, si lo dije bien. Lamentablemente murieron todos y estas son las imágenes de cómo se va disolviendo en el aire el aparato. Lamentablemente un hecho desafortunado. ¡Vamos! 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 Lo que van a ver a continuación es netamente pura irresponsabilidad por parte de los padres de esta criatura. La verdad, no entiendo cómo estas cosas suceden, pero siempre dije lo mismo. El hecho de que vos puedas tener familia, que vos puedas dar a luz y ser padre o madre, no significa que vayas a ser responsable y ejemplo a seguir. Y es eso lo que van a ver a continuación, que te vas a agarrar de los pelos. Lo que reza sobre este video dice así, el video se muestra el momento en que una pequeña niña camina por la cornisa de un edificio de España, no estoy pronunciando bien el nombre de eso. Se volvió viral en los últimos días, las imágenes estremecieron a los usuarios dado que toda la secuencia pudo haber terminado en una fatalidad, obviamente. El hecho ocurrió en Playa Paraíso, en las Islas Canarias. Presuntamente, la madre de la menor se encontraba bañándose, supuestamente, es eso lo que agrega esta persona, vaya uno a saber, ay, ay, dios mío, bueno, miren el video. Raúl saludo, No, 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 no. Lo que verán a continuación sucedió hace menos de 48 horas. Sí, es una toma de rehenes que sucedió en Garín, Buenos Aires, Argentina. Dos delincuentes asaltaron anoche un local de accesorios de celulares en la localidad bonaerense de Garín y tomaron dos empleados como rehenes durante casi dos horas. Después de una negociación con la policía bonaerense, los ladrones se entregaron y las víctimas fueron liberadas. Del operativo participaron más de 100 efectivos y según informó Graciela Cuñal, secretaria de Seguridad de Escobar, los ladrones eran muy jóvenes, entre 20 y 23 años. Estaban muy alterados, según manifiesta esta lectura de la página Infobae. A continuación, el video. No quiere entrar al juez, no quiere entrar al fiscal, no quiere entrar a lo que nosotros le pedimos. Firmalo al pelado ese, pedazo de puto. Grabá, grabá, sigue grabando, perro. Grabá, grabá tu compañero con vos. Eso va a traer para tu recuerdo, bacho. Acá, al hincho de las Tuna, toma el RN. ¿Por qué te reí? A ver, ¿por qué te reí, eh? La policía no quiere, está tomando en cuenta que tenemos dos danificados y no quieren entrar a él, no quieren llamar a un juez o a un fiscal y no quieren hacer las cosas que nosotros le pedimos. ¡Cáigan un mediador! ¿A cuál? Trae aquel, ¿no? Parece que se está cogiendo el caño de escape. ¡Presídense! 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 ¡Presídense!